Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a poner nuevamente una operación aquí en nuestra máquina. Esta es una overlock de 5 hilos, vamos a colocar un elástico. Recuerden que las cosas importantes que tienen que tomar en cuenta al momento de coser un elástico son estas. Una, la prenda, lo que esté de circunferencia, lo que es la cavidad del short, de lo que le vayan a poner falda o lo que sea pantalón, tiene que estar dividido en 4 puntos para que se pueda repartir de mejor manera el elástico. El elástico también tiene que estar marcado en 4 puntos como debe de ser, con pluma o con lápiz, puede ser del color que sea, porque esto es de pretina corrida, nada más va a doblar hacia abajo. Cuando cosan elástico o algún material grueso y que estire, tienen que abrir la puntada más. Por ejemplo, en una overlock de 5 hilos, la puntada en el número 2 es para yo poder cerrar lo que son los costados, cerrados de la prenda. Si voy a coser algo que se estira, tengo que aumentar la puntada y la voy a manejar en el número 5. Esto ya lo pueden hacer ustedes, ya saben cómo cambiar la puntada. Lo único que les voy a mostrar es cómo hacer la operación. En este caso voy a tomar de referencia la parte de atrás, donde está la unión del elástico, con la parte de atrás de la prenda. Vamos a coser un poco. En las funciones de la máquina overlock y cualquier otra máquina, es importante que cuando van a coser el elástico, mantengan las agujas en la posición de abajo. ¿Por qué? Porque estiran mucho el elástico y de esa manera las agujas no van a sufrir algún daño si se llegase a soltar el elástico y termine rompiendo la aguja. Vamos a sostener donde tiene el aplomo, el short. Ahí sostenemos a donde está la pluma. Y tenemos que poner el elástico por la parte de abajo. De esta manera yo puedo estirar la tela, digamos puedo estirar el elástico hasta donde la tela quede limpia. No de más, porque entonces ya estaría estirando la tela y así no puede ser. Nada más es hasta donde la tela se limpie, ¿de acuerdo? Sostengo firme y voy dejando que la máquina arrastre su trabajo. Ahí cosemos y lo vamos a repartir en los cuatro puntos. Hacemos el mismo proceso, nada más. Algunas personas ponen el elástico arriba, la verdad es que yo prefiero ponerlo abajo, se reparte de mejor manera. Y vamos cosiendo. No importa si la cuchilla llega a cortar un filito del elástico, uno o dos milímetros, no pasa nada. De hecho es mejor para que pueda abrazar mejor la costura. Entonces aquí ponemos el tercer punto. Obviamente hay máquinas resorteras que pueden hacer esto poniéndolo en un cilindro y con rodillo y en un solo paso. Pero pues no contamos con este tipo de maquinaria. Y así pues ya nada más le vamos a poner la costura de carga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!